como están mis amores donde quieran que estén buenos días buenas tardes buenas noches tenía rato que no los veía ni ustedes a mí bueno yo aquí pues temporada de duro se acuerda que les prometí a mi cumpleaños que le iba a hacer un arroz con piña bueno aquí está aquí está el arroz con piña aquí tenemos la piña la cáscara mis amores yo la guardé yo dije no bote en la cáscara porque todo eso sirve la cáscara la piña la congelé y ahora la voy a cocinar con una tacita de arroz tres ingredientes no para cuatro porque yo lo he hecho mi puntito de sal así que le agrego el arroz no lo lavo yo no lo hago yo no sé ustedes mis amores si quieren lavar los labios porque eso se va a cocinar y nada más que un poquito de arroz porque no lo quiero tan espeso así que ahora nos vemos cuando eso está listo para que ustedes vean los duros de arroz con piña a mi estilo de regreso mis amores después de 45 minutos porque es poquito arroz con piña que estoy haciendo eso según la cantidad que ustedes hagan se va al tiempo no aquí está caliente voy a sacarle las cáscaras miren las cáscaras no todas las cáscaras bien el arroz está bien no se tiene que cocinar mucho porque eso se va a licuar y acá están los corazoncitos de la piña ve eso se cocino también yo lo saqué para licuarlo ahora con el arroz esto queda riquísimo mis amores miren sacan la cáscara y hacen así para que se le caiga el arroz ahorita las calladitas así que concentrada estás aprendiendo a aprender que yo no te voy a durar toda la vida miren mis amores toda esa cáscara usted se la saca al arroz y espera un rato que el arroz esté fresco se refresca un poquito porque caliente yo no se los aconsejo no sé yo nunca lo he hecho caliente bueno yo lo hice en forma de chicha y yo esperé que se enfriara y es que hay que esperar un rato así que dentro de un rato nos vemos mis amores y vayan a ver la chicha de arroz con piña que es en mi canal también hay verdad ahorita que tú tienes arroz con piña o me ganaste a la chicha así sí que también se hace chicha así mismo se licue así mismo lo que vamos a hablar todo pero lo único que lo mío es duro o boli y también duro chicha congelada y en otros países le dicen en chamusca charabuca algo así lo dice mire mis amores ya en la ruta fresco vamos a licuar de aquí vamos a licuarlo con la leche el azúcar y la sal estoy agregando en la licuadora no todo poquito a poquito ahora le agregamos la leche el azúcar y la sal venga mis amores mis amores se me olvidó decirle los ingredientes los ingredientes son media libre de arroz por el que yo estoy haciendo poquito ustedes agreguen la cantidad según lo que vayan a hacer la leche evaporada el azúcar al gusto también porque ahí es duro lo duro tienen que llevar su punto de azúcar su punto de sal mis amores los plásticos 9 3 por 9 yo usé este acá en panamá usamos los duros más así que vamos a licuar al agua ya mis amores a ver pero ahorita ya lo mis amores sabe que aquí yo la voz los duro los pongo acá para llevarlo a la refri o al congelador vamos a licuar los duros mis amores eso está rico eso que ustedes vieron esos pedacitos otros hitos son el corazón de la piña yo no lo voto pero lo licua y para que cuando usted toma lo duro esté rico así mis amores quedando duro mañana te lo muestro cuando estén duro los duro mañana te lo muestro lo muestro lo muestro Gracias por ver el video.